El Radio Nacional y Teatro 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 Pasó Malboca por el sector de Varinaga Porque fue el lugar por donde fue Velázquez Por donde apareció en diagonal Ubita Fernández con alguna situación El Radio Nacional y Teatro El Radio Nacional y Teatro No da indicaciones Nada que ver con el Martínez Que nos tenía acostumbrados De un técnico que sabe que ha sido en este partido El Radio Nacional y Teatro El Radio Nacional y Teatro